Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 ¡Bye!